¡Hola! ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un vídeo especial sobre señales de llamas gemelas, algunas son conocidas, algunas otras no tanto, pero hoy quise hablar muy específicamente sobre las señales importantes que obtienen las llamas gemelas una vez que se encuentran en el plano terrenal, cuando encuentran a su otra parte en el plano terrenal. Recordemos lo que son las llamas gemelas, que no es lo mismo que almas gemelas, las llamas gemelas son un todo, o sea, una vez, alguna vez, ellos en algún otro plano fueron una sola entidad. Y esta entidad o célula decidió dividirse en dos, en una polaridad femenina y en una polaridad masculina, con diversos propósitos, y el propósito más conocido que sabemos en su mayoría es el de ayudar, encarnar en dos cuerpos diferentes para ayudar en determinados momentos en los cuales necesita la humanidad de una ayuda superior. Por ejemplo, en el momento en el que estaba la era de Jesucristo, encarnó con María Magdalena, es decir, no quiere decir que sea exclusivamente de este momento planetario, sino en los momentos importantes. Y yo creo, aunque no he profundizado demasiado, pero parejas de llamas gemelas han encarnado en momentos importantes en el planeta y muchos ni siquiera nos dimos cuenta que eran llamas gemelas. Pero si ustedes saben de algún caso de ellos o de alguna pareja de la historia, déjenmelo en comentarios. Entonces voy a empezar con mi ayuda memoria, porque como anoté bastante, creo que va a ser un video un poquito extenso, pero quería hablar en profundidad sobre las señales, que tengo muchos videos también en los que he hablado de las señales, pero en este quiero profundizar un poquito más y tengo anotadas varias de ellas. Son un montón. Por eso les anticipo que va a ser un poquito largo el video. Tenemos la primera señal, que es la de la familiaridad extrema. Es decir, conoces a tu llama gemela, ya sea en línea o en persona, en algún evento muy sincrónico que hizo que ustedes se reencuentren en este plano terrenal y sientes que esa persona la conoces o que la has visto de algún lugar, ves su foto y piensas yo, esta persona la vi, la vi, la conozco, no sé de dónde, pero la conozco. Y cuando ustedes entablan una conexión de charla, puede ser por chat o puede ser persona, también hablan como que ya se conocen. Puede pasar que incluso la otra persona sabe exactamente lo que vas a decir y tú lo que va a decir la otra persona. Y es algo tan increíble porque desde ese momento se empieza a activar muy fuerte la telepatía. Incluso la telepatía ustedes la han tenido antes de conocerse, pero no lo sabían. Pero en ese momento esa es una de las señales más tangibles y muy, muy significantes de que algo está muy raro en lo que estoy hablando con esta persona. Recién lo conozco, recién la conozco y le estoy hablando de mi vida y es como si supiera todo. Es como si yo no le pudiera mentir, como si pudiera anticiparse a lo que voy a decir. Este es el reconocimiento. Y también esa extrema confianza en un extraño, una extraña, que te da por contarle cosas que no le has contado a nadie. Y esa persona la conoces quizás hace una semana o menos incluso. Te abres y no sabes por qué. Y esto generalmente pasa con la energía femenina que es más abierta. Quizás el masculino no se abre tanto, pero sí es como que vas sabiendo lo que vas a decir. O como que te impulsa a que confíes tanto en que tú puedas abrirte completamente sin ningún tipo de reparo. Y esto es una señal muy fuerte. Y creo que no se ha hablado mucho en los videos de llamas gemelas. Así que voy a continuar. Bueno, esta familiaridad es una de las más importantes. Tenemos la otra que es como una obsesión, que pueden catalogarlo como algo tóxico. Pero no nos obsesionamos con esa persona sin querer. Porque en realidad es ese reconocimiento a nivel interno que tenemos. Entonces, a partir de que reencontramos a nuestra llama gemela en este plano, no podemos dejar de pensar en nuestra llama gemela. En tener ganas de verle, en tener ganas de saber de lo de ella o querer hablar. Es como una obsesión. Y algunas personas pueden decir que no es sano, pero es algo que es a nivel inconsciente. Porque tiene que ver con nuestras memorias de reconocer a esa persona. De no querer separarnos más de esa persona. Entonces, ocupa los pensamientos en 24-7 en nuestra cabeza. Y es una señal también. Aunque puedes obsesionarte con algún otro tipo de conexión álmica. O sea, es una señal, pero no es tan determinante. Solo llama gemela, sino con cualquier conexión álmica puedes tener una especie de obsesión. Porque con las conexiones álmicas a veces tenemos contratos que tenemos que cerrar. Entonces, el foco se pone en esa persona. Porque quizás tenemos algo para terminar de sanar con esa persona. Pero con nuestra llama gemela la obsesión viene de adentro. Así que, bueno, esa también es otra de las señales. Y vamos a continuar el ver su nombre. También esta señal es relativa. Porque también nos puede señalar en el universo el nombre de nuestras almas gemelas. O nuestras almas kármicas. Para poder resolver los temas. Pero bueno, a lo largo que vaya diciéndole las demás señales. Van a tener señales mucho más claras y específicas. De solo llamas gemelas. Pero ver su nombre puede ser una de las señales más fuertes e importantes. Cuando encontramos a nuestra llama gemela. Que estemos caminando por ahí. Alguien de repente nombre a nuestra llama gemela en su nombre de pila. O verlo en carteles. O ver publicidades que nombran a nuestra llama gemela. Es decir, su nombre de pila, por supuesto. Y todo esto también contribuye a que podamos asegurarnos de que se trata de una persona muy importante a nivel del alma. Si no es nuestra llama gemela, puede ser nuestra alma gemela o nuestras almas kármicas. Para ayudarnos a ir progresando en nuestro viaje espiritual. Y limpiar todo eso que tenemos de restos de vidas pasadas. Vamos a ver otra señal. Y es, por ejemplo, animales tótem compartidos. Bien, ustedes se conocen o hablan o chatean en línea. Y sin querer ven perfil de su llama gemela. O su posible llama gemela. Y ven que también le gusta un animal que a ustedes también les fascina. Entonces, esa podría ser una de las señales. Porque los animales tótem se presentan en momentos de gran actividad de despertar espiritual. Y justamente para mostrarnos alguna virtud o alguna característica que tengamos que asimilar de ese animal. Animales tótem tenemos muchos en la vida. Y depende a veces de nuestro momento espiritual. Y a veces también tenemos algún animal que ya es de base en nuestro animal tótem en general. Pero luego aparecen varios. Pero nuestro animal tótem en general. Algunos tienen gatitos, bullitos, cualquier tipo de animal, incluso los animales míticos como dragones y unicornios. También pueden ser su animal espiritual. Y pueden notar a veces, investigando el perfil de la otra persona, que ese animal también le fascina a su llama gemela. Entonces, ese puede ser uno de sus animales tótem compartidos. Pueden tener uno o más. Pero comparten animales tótem. Así que esa es otra de las señales que pueden tener con su llama gemela. Vamos a seguir. Y vamos a la parte de la señal de vidas paralelas. ¿Qué significa tener vidas paralelas con nuestra llama gemela? Independientemente de sus edades. Incluso uno puede ser un poco mayor, uno un poco menor. Y ustedes tener experiencias de vidas paralelas. ¿Por qué? Porque quizás en su infancia ustedes tenían un familiar que vivía cerca de donde vive su llama gemela. Y después con el tiempo se fueron a vivir lejos. Y sin querer ustedes estaban casi en el mismo lugar donde estaba su llama gemela en su infancia. Y la vida los fue llevando al uno y al otro como no demasiado lejos. Y de repente cuando pasan muchos años y ustedes vuelven a estar cerca. O empiezan a hablar y se dan cuenta que están cerca. En algunos casos. Porque en algunos casos también las llamas gemelas pueden ser de largas distancias. Pero en casos de llamas gemelas que no viven lejos. O viven en el mismo país o en la misma ciudad. O ciudades cercanas. Puede pasar así como que en ciertos momentos de la vida. Es como que hubieras cruzado caminos con tu llama gemela y sin saberlo. Incluso siendo diferentes edades. Tú o tu llama gemela siendo un niño o tú un adolescente. Y así. Esas son experiencias más o menos paralelas y muy llamativas. Que te vas dando cuenta a medida que te empiezas a comunicar con tu llama gemela. Experiencias paralelas también quiere decir experiencias de vida muy similares. Momentos fundamentales o muy importantes de su vida. Que han pasado tanto para tu llama gemela como para ti. Quizás no en el mismo momento. Pero si no en determinado momento de tu vida. Has experimentado o vas a experimentar algo que vivió tu llama gemela. O él o ella va a experimentar algo que tú viviste. Tienen entornos familiares muy muy similares también. Y eso es otra de las señales. Las vidas paralelas. Ustedes tienen experiencias de vidas paralelas con su llama gemela. Pueden comentarme si quieren. Vamos a continuar con las señales. Y tenemos las lecciones de vida similares. Y esto también tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de las vidas paralelas. Que ustedes vienen a realmente ser como unos maestros en determinadas situaciones de la vida. Entonces vienen a hacer esa maestría viviendo esas situaciones. También porque les va a ayudar a su misión. Entonces ustedes dos van a experimentar lecciones de vida muy similares. Y ustedes las van a compartir de alguna forma. Cuando estén juntos en su misión. Van a ayudar a otras personas a atravesar estas situaciones. A veces son situaciones demasiado dolorosas. Pero nuestra alma sabe por qué decidió experimentar eso. Porque realmente es algo que nos marca. Y también sirve para ayudar a los demás. Y también marca la resistencia de nuestra alma. La resistencia, la resiliencia. En algunos casos no todos van a vivir cosas tan duras. Pero muy en general si tienen experiencias de vida muy similares. Y muchas muy muy fuertes. Que hay que superar. Y salen vencedores. Eso se los aseguro. Vamos a continuar. Y tenemos otra señal. Que es el anticipar sus palabras. Ustedes pueden estar hablando por chat. O pueden estar hablando de persona a persona. Y es como que se anticipan lo que van a decir. Anticipan las oraciones del otro. O escriben en el chat. Están escribiendo los dos al mismo tiempo. Hacen enter y da lo mismo. Escriben lo mismo. Esto es una de las señales más comunes. Porque eso se debe a la gran telepatía. Que tienen entre ustedes al ser una sola alma. O sea, son una sola unidad. Solo que están momentáneamente separados. En dos cuerpos diferentes. Pero la telepatía es muy fuerte. Entonces ustedes pueden saber qué es lo que va a decir el otro. Ustedes pueden anticipar lo que va a decir el otro. Y escribir al mismo momento. O hablar al mismo tiempo. Esa es otra de las señales muy fuertes. También de llamas gemelas genuinas. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos sobre gustos. Gustos muy similares entre ustedes a lo largo de su vida. En paralelo muchas veces. A veces se trata de gustos musicales. Gustos musicales, por ejemplo. Les gusta determinado tipo de música. O han compartido, quizás escuchaban la misma música al mismo tiempo. En determinada parte de su vida. Sin que ustedes se conocieran en absoluto. Y escuchaban quizás el mismo programa de radio. Escuchaban la misma música. Y luego lo descubrieron cuando se reencontraron en este plano. Que compartían muchísima afinidad con la música. Y la música es también una de las señales más grandes para las llamas gemelas. Por las cuales la telepatía se desarrolla. Y los mensajes subliminales, digamos. Que nos mandamos entre llamas gemelas. A veces es a través de la música. Sobre todo cuando alguien no se atreve a decir las palabras que quiere decir. Pero la música también se utiliza para esto. O tenemos telepatía musical. Como también tengo un artículo sobre eso. Y nuestra llama gemela puede enviarnos mensajes. A través de una canción que suena en nuestra cabeza. Y puede ser un mensaje de nuestra llama gemela. Porque la música tiene una vibración muy alta. Y esto ayuda también a que nos conectemos muchísimo. También puede haber otro tipo de gustos. Como el dibujo, la pintura. Algún tipo de arte en general. Que ustedes pueden decir que comparten mucha afinidad. O con gustos de comida. Son infinitas las posibilidades de los gustos compartidos. Que pueden tener con su llama gemela. Y estos son también señales importantes de genuinas llamas gemelas. Vamos a continuar. Y tenemos despertar espiritual. Bueno. El despertar espiritual. Pueden pasarlo ambos. Puede ser una de las señales más importantes de llamas gemelas. Que no solo tú pasas por un despertar espiritual. Quizás tú pasas un despertar espiritual. En el cual despiertas a través de conocer a tu llama gemela. Pero quizás tu llama gemela pasa por un despertar espiritual. A través de una situación dolorosa de la vida. Que hace que se encienda sus ganas de ver más allá. Se encienda su curiosidad por saber que hay más allá de este plano terrenal. Que somos mucho más que esto material que está aquí. Entonces puede producirse un despertar espiritual en tu llama gemela. Interesarse en temas espirituales o leer espiritualidad. Y casi en paralelo contigo puede pasar. Porque tú también puedes haber despertado antes o después de conocer a tu llama gemela. En mi caso desperté antes. Muchos años antes. Empecé con mi curiosidad sobre los temas de llamas gemelas. Y cuando conocía a mi llama gemela. Mi llama gemela también estaba muy interesado en los temas espirituales. Y eso fue una de las cosas que a mí me hizo click muy fuerte. Y sentí esa conexión inmediata. Bueno, eso puede ser también que pase. Que haya un despertar espiritual en ambos. A veces estamos en una relación kármica. Y una de las señales que no se da es la del despertar espiritual con nuestra pareja kármica. Porque esta persona nunca llega a despertar. Entonces eso también es una señal de que esa persona no es nuestra llama gemela. O es cero empática. Las llamas gemelas son empáticas. Les preocupa el otro. Les preocupa el general de la humanidad. Les gusta ayudar a los demás. Incluso aunque no haya despertado. Espiritualmente tiene preocupación por el que menos tiene. Tiene preocupación por los animalitos. O tiene mucha empatía con los que sufren. Esa es otra de las señales también importantes de llamas gemelas. Porque las llamas gemelas ambos vienen con una misión de amor incondicional hacia la humanidad. Entonces ellos vienen aquí para servir. Para servir. Y una de las formas de servir es realmente sentir que tenemos ganas de ayudar a quienes más lo necesitan. Sean personas o sean animalitos. Eso también es una gran señal de llamas gemelas genuina. Muy bien. Tenemos también la señal a través de los sueños. Muchas personas han soñado con su llama gemela mucho antes de conocerle. Caso mío. Bueno, pero no vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de todas las llamas gemelas que pueden tener sueños premonitorios con su llama gemela. Incluso antes de conocerle, haberle visto en sueños. O luego de conocerle, tener sueños premonitorios de algo que pasa quizás años después. Y revivirlo en la realidad. Porque lo soñaste primero. Entonces tú supiste que eso iba a pasar. Lo sabías. Siempre lo supiste. Y este tipo de sueños son experiencias que pueden suceder. No quiere decir que sucedan todo el tiempo los sueños. Pero cuando se trata de sueños con llamas gemelas son realmente encuentros en planos superiores. En los cuales realmente son tan vívidos y tan inolvidables. Que realmente se destacan sobre cualquier sueño con una persona kármica o alma gemela. Porque es una alegría tan fuerte cuando soñamos o estamos viviendo una realidad onírica astral con nuestra llama gemela. Que es algo que es imposible de olvidar. O sea, puede pasarte poco, pero que lo vas a olvidar. Eso seguro que no. No lo vas a olvidar. Y bueno, también son señales de encuentros de llamas gemelas genuinas. Muy bien. Tenemos también visiones en meditación. Bueno, esto pasa para las personas que ya están despertando espiritualmente. O que despertaron espiritualmente. Y tienen la práctica natural de la meditación. Lo cual siempre les aconsejo. Porque a través de la meditación es como recibimos la información de nuestro ser superior. Y todo lo que tiene que ver con nuestro camino espiritual personal. Entonces, puede pasar que a través de la meditación hayas tenido visiones de tu llama gemela. O te hayas visto en meditación. O tengas imágenes y visiones de momentos de futuro con tu llama gemela. Las visiones se presentan así a veces con los ojos cerrados. Y vemos como si fuera una pantalla de un televisor. Y se va formando una imagen. Es algo tan increíble. Yo antes, no vivía antes de despertar espiritual. Eso lo conocí. Después me fascina. Las visiones son algo increíble. Y puedes ver cosas, eventos pasados o eventos futuros. Puedes incluso tener la visión de una vida pasada. O una situación en vidas pasadas con tu llama gemela. O en planos superiores. Y eso es también una de las grandes, pero grandes, señales de verdaderas llamas gemelas. Cuando pasamos más allá de lo físico. Sino que entramos en terreno puramente espiritual. Y muchos le pueden llamar sobrenatural. Porque esto no le pasa al común de las personas que simplemente tienen un crush. O están enamorados de alguien, obsesionados con alguien. Sin que sea su llama gemela. Condiciones de llamas gemelas son realmente extremas. Y sobrenaturales. Así que bueno. Vamos a continuar con lo que tengo anotado por aquí. Y tenemos también el sentirle. Bueno. También le sentimos a nivel físico. Como hormigueos. Es como sentir que nos toca el hombro. Nos toca la manito. Y no tenemos miedo. O sea, no es que estamos pensando que estamos sintiendo un espíritu. Sino que sabemos realmente que se trata de nuestra llama gemela. Quizás en ese momento nuestras llamas gemelas están pensando en nosotros. A veces le sentimos de forma más íntima. Como si estuviéramos juntos en la intimidad. Y eso es muy fuerte. También he visto que en comentarios me han puesto que a veces es un poco incómodo. Porque uno puede estar en un lugar donde no tiene por qué sentir esas sensaciones. Es realmente incómodo. Y bueno. Sí. Esa forma de sentirlo. O sentir hormigueos en nuestras manos. En nuestra coronilla. Que es por donde entra toda la energía que tiene que ver con nuestra divinidad. Y nuestra llama gemela es muy importante. Es parte de nuestra divinidad. Entonces eso también se siente como se sienten los ángeles y los seres de luz. Sentimos a nuestra llama gemela. Vamos a continuar con más señales que tengo en otra hojita. Porque es algo extenso lo que quería explicarles. Quería mostrarles señales que quizás no han visto en otros videos. Y son también muchas que he sentido yo en mi camino. Y bueno. Vamos a ver. El sanar. Y que tu llama gemela también sane. Esta también es otra de las señales de llamas gemelas. El sanar y que tu llama gemela también sane. Es una señal importante. Porque también es transformarse a nivel uno. A nivel yo. Y que se transforma tu llama gemela. Entonces esto desemboca en otra de las señales que tengo anotadas. Es que tú te transformas. Y se transforma tu llama gemela. Y se transforma tu relación. Es decir. Una de las señales más importantes e inequívocas. Es que tu relación cambia. Cuando tú cambias. Cuando tu llama gemela entró en tu vida. Y pudiste sanar muchas cosas. Que él o ella te despertó. A través del espejo. Y vas sanando increíblemente. Tu relación va mejorando. O reaparece. O vuelve tu llama gemela. Vas sanando. Y realmente empiezas a ver pasos agigantados. En el avance de su conexión y su relación. Lamentablemente esta también es una señal muy importante. Que te puede determinar. Que quizás esa persona que tú piensas no era tu llama gemela. Porque puedes avanzar muchísimo en tu camino espiritual. Y tu supuesta llama gemela todavía ni luces de algo de avance. O su conexión sigue en detención o en estancamiento. Entonces. Esta es una de las señales que también te puede ayudar a salir de una infatuación. Pero bueno. Toda relación la tenemos que vivir por H o por B. Por un u otro motivo. Si encontramos a un alma kármica. Con el cual tenemos este tirón tan fuerte. Necesitábamos vivir esas experiencias. Para luego no repetirlas. Con nuestra llama gemela. O con nuestra alma gemela. Si no tenemos llama gemela. O sea. Toda relación siempre tiene un propósito. Nada es en vano. Pero cuando puedes salir del ciclo kármico. Te puedes dar cuenta de que te liberas. Te liberas. Y abres espacio en tu corazón. Para encontrar a la persona que está destinada a ti. Ya sea tu alma gemela. O tu llama gemela. Entonces. El que te transformes. Y su relación se transforme para mejor. Es uno de los grandes signos de verdaderas llamas gemelas. Y bueno. Voy a continuar. Que me quedan algunas más. Bueno. Como ya les dije. Evolución de la relación. A medida que ustedes van sanando espiritualmente. Van creciendo espiritualmente. Se da la evolución de la relación. Para bien. Para llegar a su objetivo. Que es estar juntos. Para expandir ese amor incondicional. Y enseñarlo a los demás. O ser un faro de luz. Para sus entornos. Bueno. Tenemos otra. Otra de las señales. Es que te conecta con tu espiritualidad. Y no te aleja de ella. Es decir. Te conecta con tu divinidad. Y no te aleja de tu divinidad. Si sientes que tu llama gemela. Te aleja de todo lo que es la luz. De todo lo que es el bien. De todo lo que es el amor. Que está en contra de lo que tú crees. Que te minimiza. Que se burla. Que te ridiculiza. Probablemente no sea tu llama gemela. Tu llama gemela. Incluso aunque no crea. No te va a ridiculizar. Ni se va a arreglar de ti. De lo que tú sientes. Y lo que piensas. Simplemente porque en el fondo de su ser. Tu llama gemela. Sabe que realmente tú estás actuando. Desde tu vida interna. Y sabe que tú llevas. Si eres la femenina. O el divino femenino. Que llevas. Como la batuta. De la conexión. Y que tienes mucha información. Y que viene muy de adentro. No viene de los libros. Sino que viene de adentro. La información. En cierto punto. Aunque se declare un escéptico. Una escéptica. No se va a burlar. De lo que tú sientes. Porque en realidad. Él o ella puede ver. Esa intuición. Ese mago sacerdotisa. Que hay en tu interior. Quién más. Va a ver a través de ti. Que tú llamas gemela. Entonces. Esa es otra de las importantes señales. De llamas gemelas. Tú. Llamas gemelas. Te acerca. A tu espiritualidad. La potencia. Y no te aleja. De ella. Muy bien. Vamos a continuar. Y tenemos el efecto del espejo. Que esta es. Una de las señales. Que si es conocida. En todos los artículos. Sobre llamas gemelas. El efecto espejo. De llamas gemelas. Es que refleja. Tus luces. Y tus sombras. Refleja. Lo lindo. Que tenemos. Y también. Refleja. Lo feo. Y lo que tenemos. Que limpiar. O sanar. Esto es. Realmente. Un gran parámetro. Para saber. Que es. El punto. Que debemos. Limpiar. O sanar. Entonces. Si tenemos. Un patrón. De celos. Por ejemplo. Tenemos. Que sanar. Ahí. Tenemos. Un patrón. De idas. Y vueltas. De enojos. De peleas. Tenemos que ir. Ahí. Nos refleja. La luz. También. También. Puede mostrarnos. Lo luminosos. Que somos. Y también. Toda esa suciedad. Que escondemos. De abajo. De la alfombra. La vamos a ver. Aumentada. Con lupa. Por el efecto. Espejo. Somos. El mayor. Espejo. Aunque todos. Somos espejos. El uno del otro. De las otras personas. No hay espejo. Más. Aumentado. Que el de tu llama gemela. Para ayudarte. A revelar. Lo oculto. Que hay en ti. Y que tienes. Que ir. Mejorando. Sanando. Y aprendiendo. A la vez. Bueno. Vamos a las últimas. Que me quedan. Símbolos. Como señales. Uno de los símbolos. También muy. Muy importantes. Y muy determinantes. De llamas gemelas. Son los arcoiris. Pero no. Porque veo un arcoiris. Random. Y digo. Ay. Sí. Es una señal. De mi llama gemela. Si no. Los arcoiris. Que pueden ver juntos. Arcoiris dobles. Los arcoiris. Que puedes ver. En el momento. En que justamente. Te estás comunicando. Con tu llama gemela. Tiene que haber. Una coincidencia. Que no es coincidencia. Para que ese arcoiris. Tenga que ver. Con sus conexiones. Si no. Simplemente. Es un arcoiris. Que sale. Porque llovió. Y porque salió el sol. Por eso. Les destaco. Que realmente. Tiene que ver. Justamente. Con algo. Que suceda. Entre ustedes. Y no. Por algo random. Que aparezca un arcoiris. Como es muy natural. Que aparezca un arcoiris. Luego. De la lluvia. Otros símbolos. Pueden llegar a ser. Ver. El símbolo del infinito. O el número 8. Que es un infinito. En vertical. El símbolo del infinito. También. Relacionado. Con algún momento. Con alguna sincronía. Con su llama gemela. Que justo estén hablando. Que justo estés pensando. Y ves un infinito. Siempre tiene que haber. Una relación. Entre el símbolo. Y algo que esté pasando. Con tu conexión. A veces son unas sincronías. Que son como una. Cadena de sincronías. Que son tan locas. Que yo termino. Como mareada. Cuando me pasan. Todas esas cosas. Y es como que me empieza a subir. Como un hormigueo. Que pasa. Esa cadena de sincronías. Una tras la otra. Y mi cabeza. Como que siente. Una especie de éxtasis. Al relacionar todo. Como ver todo. Y todo se junta. Para formar. La más maravillosa sincronía. De llama gemelas. Jamás sentida. Y eso hace vibrar. Mi coronilla. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero es tan fuerte. Que las sensaciones son. Incluso físicas. Un escalofrío. En general. Que desemboca. En un éxtasis. En nuestra coronilla. En nuestra coronilla. También hay. Como símbolos. Están. El infinito. El arco iris. La vesica pisis. La vesica pisis. También es una señal. De llamas gemelas. Un símbolo de llamas gemelas. Y la cruz de Ankh. Porque muchas llamas gemelas. Hemos estado encarnados. En la civilización. De Egipto. Y muchos de nosotros. Hemos coincidido. Ahí en esos momentos. De la historia. Y entonces. Tenemos. En la cruz de Ankh. Como una de las señales. También. De llamas gemelas. Y un recuerdo. De vidas pasadas. Muy bien. Vamos a ver. Algo más. Que tengamos. Recuerdos. De existencias en común. Como justo les decía. De Egipto. O Atlántida. Muchos. Porque venimos. De otras civilizaciones. De otros planos. De otros planetas. Esas civilizaciones. De otros planetas. Que han encarnado. En determinadas etapas. Del planeta. De desarrollo. Lemuria. Atlántida. Memorias de esos momentos. Memorias. De vidas pasadas. Egipto. Vidas pasadas. O cualquier otra vida pasada. En la cual hayan. Coincidido. Pero quizás. No han logrado. Encontrarse. O reunirse. O pueden haber. Tenido una relación. También. En vidas pasadas. Entonces. Estos recuerdos. También llegan a ti. En momentos. En los que estás soñando. O en los momentos. En los que estás. Meditando. Entonces. Por eso. Es tan importante. Que meditemos. Porque. Ahí llega toda la información. Más. Que cualquier. Psíquico. Nos pueda decir. Está la información. Que está dentro de nosotros. Está. En nuestros registros. Akashicos. Digamos. Que también los podemos ver. Nosotros mismos. A través de la meditación. Entonces. Esto es muy importante. Y vamos a tener. Recuerdos. De vidas pasadas. Algunos no. Algunos simplemente. Pueden tener algún sueño. Que les llame la atención. Y ese sueño. Sea un recuerdo. De vidas pasadas. En realidad. Pero bueno. Esos recuerdos. Pueden aparecer. Como una gran. Gran señal. De encuentro de llamas gemelas. Muy bien. Recuerdos también. De otros planos. Existencia en otros planos. En una quinta dimensión. En un lugar de luz. También pueden haber. Recuerdos de cuando eran. Un solo ser. Ese recuerdo. De cuando eran. Un solo ser. A mí me pasó. También. Me vi como. Un ser andrógino. Antes de bajar al planeta. Eso fue. Lo más fuerte. Que me pasó. A mí. En particular. De mi conexión. De llamas gemelas. Verme como un ser andrógino. Con mi par de ángeles. De mi equipo de guías. En el cual. Había un niño. De ojos transparentes. Y pelo blanco. Y un ángel. Esos eran mis guías. Y. Estaba decidiendo. Que quería bajar a este planeta. Pero bueno. Era un andrógino. Realmente me vi. Si ustedes tienen. Experiencias similares. Pueden dejármelo aquí. En comentarios. Pero. Cosas de ese estilo. Así bien heavy. Bien. No. No. Nos andamos con chiquitas. O sea. Nos pasan cosas muy fuertes. Y son demasiado. Demasiado. Vividas. Es una experiencia. Vivida. A través de un sueño. O una meditación. Y como último. Tenemos las sincronías numéricas. Que son las que más conocen ustedes. Como el número 1111. El 2222. El 3333. Los números maestros. Los números maestros. Que aparecen a medida que nos vamos acercando al encuentro. O que se produjo el encuentro con nuestra llama gemela verdadera. Generalmente van a ser números maestros. ¿Por qué? Porque son dos maestros que se encuentran para ser un solo maestro. Es un maestro que es una sola entidad en plano superior que se encuentran. Entonces el 1111 encuentro de maestros. Los 33333 encuentro de seres de luz. Porque realmente venimos a encarnar la luz en este planeta. Y ayudar a que se expanda. Entonces finalizo aquí mi video de señales. Seguramente hay más. Y si recuerdo alguno más podría ser otro video. Pero ya tienen muchas más señales en todos los videos que yo he publicado. Artículos sobre señales de llamas gemelas. Pero en este creo que van a encontrar señales que ustedes no han escuchado antes en ningún canal. Porque también le estoy poniendo parte de mi experiencia personal. Y este es un regalo que me gusta hacerles a ustedes. Porque este camino espiritual realmente ha llenado mi alma. Y soy muy feliz siendo una llama gemela en este momento planetario. Bueno, espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Y si tienen alguna pregunta para hacerme me la pueden dejar también. Nos vamos a ver en un próximo video. Gracias.